Hace años que confío en lo mío, tranquilo Mi situación te favorece por como yo vivo Ya no pierdo tiempo porque pierdo plata Tengo todo claro, nada se me escapa Soltalo, mami ya está todo claro Contalo, que lo tengo asegurado Dos gramos y tengo todo solucionado Te lo regalo pa' que veas como es que lo hago Soltalo, mami ya está todo claro Contalo, que lo tengo asegurado Dos gramos y tengo todo solucionado Te lo regalo pa' que veas como es que lo hago Por la street mama, solo por ella El tiempo se me va tras la botella Me escapo hacia la playa, la vida no es tan bella Mi mente siempre pasa de la raya Ya no soy un fair play ya Cómo jugar en esa altura sin mirar pa' abajo Cómo no voy a ser ese santo que les da trabajo Por no querer mostrar el miedo lastimado tanto Y termino olvidándome el sacrificio en el llanto Con el sol en la cara, mil sensaciones raras Me espera una montaña en la mesa y una cuchara Noticias buenas, malas, piezas desordenadas Empiezo a ver un poco más de cerca la jugada Zoom, zoom, se acerca la miseria Desde hace cinco años atrás manejando la feria La oscuridad se esfuerza por tenerme de su lado Y yo estoy dejando llevarme para estar calmado Hace cinco años que está solucionado El problema es que hoy en día los tiene estresado El misterio se mantiene aunque te lo contaron Toda la historia es de verdad y te lo escupo claro El tiempo se me pasa y tengo poco ahora Ya no pienso en nada y ahora todo mejora Tuve que dejar cosas de mi persona del lado Y así como que esto ha funcionado Hicimos todo lo necesario pa' llegar Hace rato no podemos dejar de sumar Hace años que planteamos esta mentalidad Y ese que ayer no tira ahora quiere josear Fuck that, mi equipo si lo vale Fuimos clave por hacer lo que a otros no le salen Mis ideales son los mismos desde aquellos años Por eso algo más de lo que te contaron Soltalo, mami ya está todo claro Contalo, que lo tengo asegurado Dos gramos y tengo todo solucionado Te lo regalo pa' que veas cómo es que lo hago Soltalo, mami ya está todo claro Contalo, que lo tengo asegurado Dos gramos y tengo todo solucionado Te lo regalo pa' que veas cómo es que lo hago Uh